Música Puñala Oye yo no he pegado los ojos Yo no quiero que me involucren a mi en eso O yo tengo unos nervios Que yo estoy comiéndome la suña No porque después no quiero Que cuando te estén dando tu chuchazo Venga a mentarme a mi Bueno ya tu sabes Tu me conoces Ay Dios mio pero es verdad que no se mete en lío Guachi No No es el guachi de antes No estoy en lo mio Estoy atendiendo mi trabajo Si que bueno Caramba guachi Se metieron allá y se robaron dos millones de pesos Que golpe Si si Y la preocupación mía Porque Yo después que yo Como que la mujer se fue Como que yo he caído en desgracia Entonces El asunto fue temprano Y no quería coger para acá Porque mire esta soledad Me va a matar Y ella Arrancó así Y se fue Porque Ella me encontró Si si yo se la historia Y eso a Sara Porque Dios Esta ¿Qué cree que Dios No dio de orden? Usted engañándola Y piensa que Que no lo iba a botar Y ahora todo le esta saliendo mal Y perdonen que le hable así Que usted mi jefe Si pero Con lo que fue Este Fue un robo grande Y ya yo me acostumbre Como a vivir sin mujer Señores mire El que deja El que deja de vivir Con mujer Ya como que le da trepito Ya como que Que se yo Como que se desacotumbra Y se acostumbra A otras cosas ¿Qué? Pero será Los hombres Ella de Carrellevo En San Cristóbal No Guachi Yo Voy a necesitar Que sea lo que sea Que usted vea aquí Y que se acueste temprano Y usted no ha visto nada No Yo estoy haciendo mi trabajo Si pero Hay cosas que usted no puede ver Y que tiene que irse detrás Señor La falta de los jefes No se ven Por grande que sea Bueno Acuérdense que A usted le quito el uno Para que yo no llame Hello Adolfito Tú sabes quién Mira Tú vas a venir hoy ¿Cuánto? Dos millones Hay gran poder de Dios Acaba esto Pronto Todo el que sabe En mi casa No yo me voy de aquí No 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 ¿Eh? ¿Y por qué Adolfito? Pero Por lo menos Déjame explicarte Adolfito No me trate así No me trate así Don Para que me arregle mi cuenta No 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 Lo que pasa es que Me llamaron De otro trabajo Que yo había llenado De una solicitud y como que me siento más cómodo allá. Don, esto no tiene tiro, pero la culata de tu padre. Mire, uno a veces no sabe quién es que está... Guachi, calla, que yo necesito apoyo. Bueno, pero aquí no lo he encontrado, vaya granja mora. Guachi, guachi, tu familia son muy pobres. Usted no conoce a Ana. Si usted le pone 50 mil pesos en la mano va a ir los gatos de mollejita, racismo de gineo y pendejado. Claro que somos pobres, pero muy serias, de ahí para atrás. Señor, ¿y quién lo veía a usted en esa rat rober? Quiero un hombre macho, señores. Adolfito, yo le iba a dar esos dos millones. ¿Tú conoces a Ana Robert? Yo le grito. O sea, yipeta. Yo le grito. Y una de esas. Pero la gente se vende fácil. Pero yo encuentro una persona. Yo encuentro a alguien que ese alguien sepa valorarme. ¿Usted sabe manejar? No, pero si se aprende a bailar salsa en 21 horas, no va a aprender a bailar. Y yo le digo más fácil. No va a bailar salsa en 21 horas. Guachi, y si yo aumento la cantidad de dos millones a algo más, ¿tú te entregarías a mí? Mire, coño. Usted se está volviendo loco. Usted se está volviendo loco. ¿Usted sabe con qué usted está hablando? Sí. Con el guachi. Contigo. ¿Dos millones? Sí. Una ran rober y la gasolina por un año. ¿Quiere un quiere un blaberry? Yo no sé hablar por ese aparato. Él habla por ti. Es que tú lo dices a una voz. Llame a fulano. ¿Cuándo fue a fulano? Que no, 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 espérense. Y ahí te calante con esa cámara prendida porque él vive acechándolo peledeíta para grabarlo y desacreditar. Él no quiere saber del pelede. ¿Por qué no sé qué es lo que le ha hecho el pelede a él? Pero está bien, bueno, pero nada, aquí no ha pasado nada, todo callado. Carlito, mire, yo estoy hablando de seis millones, sí, una Ramrover, un viaje a Venecia, sí. el pasaporte que tú empeñaste, todavía te empeñaba, sí. No, para que lo saquen. No, pero yo sé, ah, bueno, está bien, no aceptó, pues nada, oyes, te entrega a mí, sí o no, último, tira el dado. Último llamado. ¿El calante se fue de ahí? No. Porque yo salgo de mano ahí, mire, mañana a esta hora yo no valgo un chile. tú me das tu mano y te entrega a mí, pero esas son las condiciones. Seis millones. Sí. Tú eres callado. ¿Eh? ¿Eh? Tú lo vas a decir. De una vez. Seis millones y una Ramrover. Sí. Oye, si yo llegué ayer en un motor y llego a una Ramrover, ¿qué voy a decir? Pues nada, entrega tu arma, entrega tu mano, sí, hombre, ven preso, ladrón. Yo sé que es porque tú te metiste y te robaste los dos millones de pesos. El humor no se detiene porque más adelante la primera multa se la voy a poner yo a usted porque el irresponsable es usted. Se supone que si yo salgo usted que tiene que quedarse bien. ¿Por qué usted no me llama cuando está bailando?